Ahí vamos Buenas a todos Hoy tenemos pensado hacer una práctica de musicalidad La idea es practicar un poquito de percusión Con los instrumentos que cada uno tenga en su casa Obvio, hablando en el sentido de capoeira Estamos hablando de capoeira, música para capoeira Algunos ejercicios con percusión Para quienes tengan pandero, atabaqui o algún tipo de tambor Y también quienes no tienen pueden practicar en una mesa O en un tupper, un recipiente que sea plano en el hondo Porque la idea también es hacer algunos ejercicios de ubicación de las manos Y practicar los toques que usamos en la cuera más comúnmente También vamos a usar algunos ejercicios con berimbau Entonces quienes tengan berimbau ya lo dejen preparado, armado Aquí tengo uno ya listo Y bueno, vamos a empezar con nuestros panderos o tambores a los que tengan Y el primer ejercicio sería Tenemos acá nuestro instrumento Acordando el básico siempre Vamos a tratar de hacer las notas graves en el borde del instrumento Y en el centro la nota aguda Entonces, en el grave suena Trato de hacer con la mano también encerrada acá Y en el medio Se volvió con la mano Y tiene que sonar así Agudo Perdón, grave, agudo Grave, agudo En el primer ejercicio Vamos a hacer Tum, tum, pa Tum, tum, pa Vamos a hacer Derecha, izquierda Derecha, izquierda Vamos a hacer Tum, tum, pa Preparados Preparados aquí en Jitsi Vamos entonces Para mí me falta un metrónomo Pero vamos a ver si conseguimos una página que posea uno Para la próxima clase podemos hacer con metrónomo también Ahora hacemos libres y podemos ir acelerando o bajando la velocidad de acuerdo a la necesidad Empezamos despacio entonces Ahora Entonces Los graves Acá en el borde Con las manos cerradas Y los papas Que son agudos Podemos hacer un poco más abiertas Cada uno tiene que encontrar la forma de voltear el instrumento Para que suene más agudo también Depende mucho como suena Como su veas Cada mano tiene un formato diferente Entonces uno tiene que encontrar en su instrumento La forma de hacer con que suene agudo en el medio Y grave en el borde Entonces vamos a Tum, tum, papa Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Vamos a ver Acá vamos Solo arreglar la cámara para los que están en Jitsi Ahí Todos me ven Bueno, como no tengo atabaque Voy a usar mi pandera de atabaque Ahí más o menos así Vamos a ver Vamos lá Tum, tum, pata Tum, pum Entonces, hicimos un poquito de ejercicio de calentamiento, pero ahora justo vamos a elongar las manos, entonces giramos las muñecas, porque esto también después sirve para tocar el berimbau. Vamos a girar las muñecas, ahora mientras el hongo, muestro mi cara en Jitsi, que en Instagram me ven así y acá me ven así, ahí giramos las manos. Perita, ¿quieres hablar algo? Puedes abrir tu micrófono, no hay drama. Después solo cerro para cuando estamos tocando, ¿no? Ah, bien, bien. Ahí, unos segundos, el hombro vamos también para afuera. Ahora la otra mano para abajo. Cambio. Ahí. Saludos, muñeca. Saludos, Héctor. Volviendo de su mente, entonces, repetimos una vez más el mismo ejercicio. Que ahora tum tum, tum, mamá, quemonim symptom, ahí ubico, cómo yo no tengo tambor, estoy usando mi pandera. Ahí, más o menos se puede ver. Entonces el tum, tum, acá en los bordes, con los dedos juntos y los papas en el medio, Y vamos como golpeo para que suene más agudo que en los bordes Y vamos a hacer derecha-esquerda, derecha-esquerda Así en el bandera, pero bueno, en la ausencia de un tambor Vamos acelerando ese tum-tum-papa y después cambiamos de ejercicio Si yo hago un poco la mano, yo golpeo con esa parte si puedo Entonces Está muy fácil el ejercicio Puedo cantar Con esa velocidad Salomé, salomé, capoeira es para una y también para una mujer Salomé, salomé, capoeira es para una y también para una mujer Salomé, salomé, salomé Capoeira es para uma y también para una mujer Este ritmo es ideal para las canciones de Angola Santo António es protetor Tapaquinha de Noé Santo António es protetor Oh, mi Dios, Tapaquinha de Noé Santo António es protetor Tapaquinha de Noé Santo António es protetor Tapaquinha de Noé Esta canción del coro era Santo António es protetor Y la otra parte era el cantador Para que lo sienta más Tendejo, 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 tendejo Tendejo, 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 tendejo Tendejo, 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 tendejo Tendejo, 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 tendejo ¡Suscríbete al canal! 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 Perita, ahora vos habilita tu micrófono. Yo también. Vamos, lo que salga. Muy bien. Vamos a la fiesta ahora. Muy bien. Con términos y todo. Ahora la fiesta en su tambor mesa. Se ve. Muy bien. Ahí. Eso sí, en general yo hago un poco, ponerle un minuto y después delongo los dedos. O sea, como una pequeña entrada en calor antes delongar. Una vez que ya hemos hecho eso, ya está hecho. Ahí sí. Agarro el cachichín, la baqueta. Ya tengo el berimbau puesto ahí. Y notas. Primero, todas las notas sueltas. Agua abierta. Trata de agarrar la baqueta más al final. Se me golpea en la parte que está, digamos, que está ubicada entre el obrón y la cuerda de la calabaza. Esa parte acá, la parte grave. Y las otras dos notas hacemos arriba del obrón sí o sí. Sí o sí. Entonces, acá, la parte grave. Por aquí con la nota suelta. Volpeo. Sin miedo. Veamos el berimbau. Hago ese movimiento. Hago ese movimiento. Volpeo. Abre y cierro. Que suene un guagua. Bien. Ahora hacemos la otra nota, la presa. La nota chin. El tin, ti, 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 ti. Entonces, ahí, golpeo. La parte de arriba. Arriba del obrón, voy a revolver. Hago fuerza con el obrón para que suene la nota, como se dice, para que vaya el sonido. Que no quede. Que sea la diferencia entre él. Y él. O sea, que esa vibra. No me venía la palabra en la cabeza. Que vibre. Entonces, vamos. Veo los tins. Puedo hacer ese ejercicio también de guagua. Que es abrir y cerrar. Ya vamos a la parte del berimbau, por lo menos. Entonces, hacemos ahora el chi. El chi siempre lo hacemos para los toques del berimbau, por lo menos la mayoría es cerrado. O sea, que es la calabaza, la estoy apoyando acá en la panza o más en el pecho. Depende, quien agarra el berimbau más para arriba o más para abajo. La piedra toca el alambre. Pero yo no hago fuerza. Entonces, suena ese chi, chi, chi. Besos, besos. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Son, 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 capoeira amadão Samba que balanza es bueno, samba que balanza nunca hay No mi samba hay que ser, no tomar perdido de mi padre Samba que balanza es bueno, samba que balanza nunca hay No mi samba hay que ser, no tomar perdido de mi padre Salve a Bahía, yo, yo, salve a Bahía, ay, ay, ay